¡Hola, hola, libros! Lo primero de todo, mirad qué super camiseta que tengo, no sé si se estará viendo bien. Es de la Liga de los Novelistas Extraordinarios, o sea, es una especie de fusión entre autores clásicos y la Liga de los Hombres Extraordinarios. Película que deberíais haber visto ya, si no habéis visto. Bueno, y la verdad es que estoy muy emocionada de por fin poder ponerme a grabar. Estaba viviendo unos días con un montón de lluvia, nublado, horribles para grabar. La verdad es que también agradezco ese tipo de clima ahora, que lo echábamos de menos, pero es horrible para intentar grabar cualquier cosa. Así que probablemente haya muchos cambios de luz, así que me disculpo por adelantado. El vídeo de hoy, como veis en el título, es algo diferente. Buscando inspiración sobre vídeos que traeros, mi novio Guille me planteó un reto, que al principio me parecía un poco locura, pero la verdad es que me emocionó conforme me lo iba contando. Me propuso que si sería capaz de recomendar libros según el horóscopo de cada persona. Y pongo el título en interrogantes porque no considero que esto sea realmente válido. No todo el mundo es de una misma forma, aunque haya veces que los horóscopos acierten. Así que bueno, si el libro que recomiendo para vuestro horóscopo no coincide con lo que normalmente leéis, bueno, quizás lo podáis llamar como una lectura fuera de vuestra zona de confort, una especie de sorpresa o de vuestro propio reto. ¿Cómo he hecho esto? Bueno, como sabéis, hay miles de páginas de horóscopo y entonces no sabía realmente cómo encajar porque quería una especie de definición fija para poder hacer las recomendaciones porque si no me iba a ir probablemente a lo más fácil que era coger personas de mi entorno que tengan un horóscopo determinado y recomendar algo que normalmente les guste a ellos. No creo que sea conveniente, ni siquiera también para mi propio horóscopo recomendarme uno de mis libros favoritos. Entonces, pues la verdad es que de todas las páginas de horóscopo simplemente he cogido la primera que aparecía, en la que venían las características de cada uno, y a partir de esa definición o esas características he decidido hacer una recomendación. La verdad es que ha sido bastante difícil, pero bueno, creo que me he sabido defender en este reto, solo me decir si lo he superado. Sin más, de intro vídeo. Bueno, el primer horóscopo es Aries. Los Aries son bastante impulsivos, están llenos de energía, actúan sin pensar, son bastante espontáneos y transparentes y con esta definición solamente se me venía un personaje a la cabeza inmediatamente y fue Elena Lennox. Así que mi recomendación es La ciudad de las sombras de Victoria Álvarez. Es una novela llena de aventuras, para los que no lo habéis leído, que nos traslada directamente a la India en los años 20. Elena tiene que seguir a sus padres, que son arqueólogos, en busca de una ciudad maldita que realmente oculta más de un secreto y considerando que pueden estar en peligro. Es sin duda una novela que no te deja indiferente, pero además es una novela llena de acción, llena de emoción. Con estos viajes, la verdad es que creo que es una novela que a los Aries les podría gustar muchísimo. Bueno, en cuanto a los Tauro, lo he tenido complicado porque mi padre es Tauro, pero lo que más lee es género histórico, entonces no se me correspondía con la definición que dan de los Tauro. Pero bueno, centrándonos en esta definición que da en la página web, son trabajadores, les gusta el confort, los lujos, son familiares, son románticos, detallistas y de naturaleza sensual. Con toda esta recopilación me quedo sobre todo con el tema de trabajadores y con romántico y no podía ser otro libro el que iba a recomendar que Tan solo un segundo, de Victoria Álvarez. Es una novela romántica que me sorprendió mucho, en ella encontramos a dos patinadores que la verdad es que trabaja un montón para ser los mejores en su profesión, pero además es que está lleno de pequeños guiños y detalles a la cultura popular, a detalles frikis, con una historia romántica muy, muy bonita, pero además súper llena de sensualidad y creo que la verdad es que este tipo de novela les podría gustar mucho. Si me gusta a mí, que sabéis que la romántica no es especialmente mi género, imaginaos cómo le debe gustar a un cabrón. Muy bien, en cuanto a Géminis, es mi horóscopo y la verdad es que solemos tener bastante mala fama, ya sabéis que tenemos tendencias, se supone, a ser bipolares, etc. Un poco sí. Pero bueno, lo que he encontrado de definición es que somos polifacéticos, también somos curiosos, nos gusta estar al día de todo, pero además no paramos quietos, somos además extremadamente comunicativos, entonces estaba pensando en algún género o en algún libro que incorporase un montón de géneros o un montón de facetas, un montón de temas diferentes que puedan satisfacer esta curiosidad, esta tendencia a intentar saber de todo. Entonces, obviamente tenía que hablar de alguna novela que crease un auténtico universo, que pudiese llamar por completo nuestra atención y sumergirnos en esa historia. Y bueno, he decidido irme por Harry Potter, porque ya sabéis que es un universo totalmente completo, tiene tramas de amor, también tiene tramas de fantasía, misterio, algún pequeño guiño de terror en algunos libros. Entonces creo que esta sería la mejor recomendación, aunque tenía varias opciones, por si acaso no satisfacería haber leído esto. Entonces, estaba pensando en mitos nórdicos de Neil Gaiman o a lo mejor El Evangelio según Loki de John M. Harris, porque son libros que a lo mejor están basados en algo que se puede investigar luego, el tema de la mitología, el tema de la historia nórdica, pero además tienen esos pequeños guiños, sobre todo en el caso del Evangelio según Loki, también tiene esa trama un poquito más fantasiosa que se sale de las ramas o las fuertes dosis de humor que incorpora el libro. Pero ya os digo, mi libro super top para los Géminis es Harry Potter. Muy bien, para los Cáncer, una de las cosas que me llamó la atención en esta definición que daban es que tienen una fuerte memoria emotiva, que son familiares, que son sensibles, y el primer libro que se me vino a la cabeza fue Las cosas que no nos dijimos de Mark Levy. Mark Levy, la verdad, escribe maravillosamente, pero este libro me lo leí de una sentada. Es una novela muy, muy interesante, que nos habla de una chica que ha perdido la relación con su padre, de la noche a la mañana se entera de que ha muerto, pero que le ha dejado un paquete. En este paquete encontrará las claves para un poco reconciliarse con su padre y además ver en retrospectiva cómo ha sido su vida y qué cosas podría mejorar, qué cosas podría cambiar. La verdad es que es una novela que te deja una sonrisa en la cara. Pese al tema que trata, la verdad es que el autor lo sabe manejar muy bien y la verdad es que, ya os digo, es un libro muy dulce que tenéis que leer. Muy bien, los Virgos son prácticos y metódicos, con tendencia a ser hipocondriacos, son bastante analíticos, se esfuerzan un montón en el ámbito laboral y son bastante tímidos. Entonces, el libro que considero que debería leer es Fanger, de Rainbow Rowell, porque considero que necesitan esa dosis de dulzura, esa dosis de humor que aporta este libro para además ayudarles a salirse un poco de sus límites. El personaje de Kat, al ser un personaje que tiene ansiedad social, además está empezando la universidad y encontrarse con todos estos retos, la verdad es que podemos ver cómo va superándolo poco a poco a su tiempo y creo que es algo que la verdad es que podría hacerles de utilidad y bueno, es una novela que sabéis que me encanta, entonces creo que os podría gustar. Muy bien, en el caso de los Leo, no tienen nada que ocultar, son perseverantes, son trabajadores, son orgullosos, carismáticos. Considero que este signo les caracteriza eso de que no tienen nada que ocultar, que van sin filtro, por decirlo de alguna manera, y entonces considero que Cartas de una Desconocidad, de Stephen Fick, es un libro que es bastante breve, pero que tiene una intensidad, una carga emocional muy fuerte en la cual una mujer se explaya para echar en cara, o sea, explaya toda su rabia, todo su dolor en una carta que sin duda no te deja indiferente y es una novela que creo que pese a su brevedad puede gustar muchísimo a los Leo. Muy bien, los libros son extrovertidos, sociales, se preocupan mucho por su imagen, también les atraen los desafíos intelectuales y un libro que podría gustarles muchísimo sería Michael merecía morir. No solo por esa tendencia a ser tan sociables y extrovertidos, también por el tema de la imagen, que sin duda les va a gustar este libro donde se centran en el grupo popular del instituto, sino también por ese desafío intelectual que normalmente buscan y es que en ningún momento sabes quién es la persona que asesina a Michael, entonces es un libro que creo que les va a gustar muchísimo, que hasta el final lo van a descubrir quién es el asesino y la verdad es que van a estar enganchados solo para descubrirlo. Muy bien, los Scorpio tienen una personalidad absorbente pero que también quieren abarcarlo absolutamente todo, están interesados en el lado místico de la vida, los misterios, los secretos, las leyendas y por eso creo que les podría gustar mucho Libélulas en la noche de Javier Trescuadras, aún no os he hablado demasiado de este libro, fue una de mis últimas lecturas que me rompió totalmente el bloqueo lector, es una novela apasionante que se centra en el hombre del saco, en la leyenda del hombre del saco, en concreto de la murciana y la verdad es que es una novela que te mantiene en vilo, si en todo momento quieres saber si hay un componente sabronatural, si realmente está sucediendo esa leyenda que se ha vuelto real o si hay otra cosa que esté metida de por medio, la verdad es que da un montón de vueltas, un montón de giros que considero que pueden gustarle mucho a lectores de este signo. Muy bien, Sagitario es el signo por excelencia del optimismo, son confiados, les encantan los viajes, las aventuras, están súper interesados en moverse, en descubrir mundo y por ello creo que les encantaría el atlas de los lugares literarios, no sólo porque es sumamente precioso por dentro, como ya habéis visto alguna vez, mirad qué maravilla, que yo tengo aquí con papelitos marcados mis destinos favoritos, sino que además incluye como una pequeña guía con los mejores lugares que podéis visitar de cada uno de esos mundos. Creo que les puede gustar muchísimo y que creo que si tuviesen la posibilidad de trasladarse, obviamente utilizarían esta guía en todos sus viajes porque sería sin duda un libro que les encantaría. Muy bien, Capricornios son ambiciosos y perseverantes, pero también son tímidos, pero cargados de confianza, les cuesta salirse de los límites de los planes que tienen establecidos, entonces considero que una novela que podría gustarles mucho es Una pareja casi perfecta de Marian Quellez, es una novela que leí, creo que fue el año pasado, me parece genial para este signo porque es una novela que habla sobre una pareja totalmente normal que de repente empieza a tener problemas y la protagonista tiene que romper con esos límites que tenían, o sea, tiene que cambiarle totalmente su vida a raíz de un evento que le saca totalmente de los esquemas que tenía planeado, a raíz de un evento que le rompe totalmente los esquemas de la vida que tiene planeada con su marido y con sus hijas, y tiene que reinventarse, tiene que encontrar su camino, la verdad es que está muy bien, creo que les puede gustar muchísimo este género y además pueden aprender un montón de él, porque te demuestra que obviamente, aunque siempre tengamos nuestros planes, que esto se rompa no quiere decir que sea algo malo, sino que simplemente es una oportunidad para primero ver de qué pasta estás hecho, además aprender muchísimo de ti y poder cambiar las cosas, a veces los cambios están bien y bueno, podemos centrarnos en esto y es quizá una de las moralejas del libro. Muy bien, acuarios, sociables, interesados en el bien común, son filántropos, son desapargados de todas las cosas materiales, como tal pensaba que una novela que podría gustarles mucho es alguna novela que se base en algunas tragedias de nuestra historia, es decir, una novela histórica, pero que también tuviese un componente de imaginación, porque también la definición dice que son un poquito excéntricos, entonces creo que un libro que podría gustarles muchísimo es El fabricante de muñecas. El fabricante de muñecas nos traslada a Cracovia, concretamente a la tienda de juguetes de un veterano de la Primera Guerra Mundial, justo cuando el régimen nazi está empezando a extenderse. La verdad es que es un tema bastante duro, pero se mezcla con una trama de fantasía en la que una muñeca de repente despierta en esta juguetería asustada por una guerra que se está produciendo en su mundo entre ratas y muñecas. Las ratas han llegado y lo han destruido todo y han echado a los habitantes de la tierra de las muñecas de sus casas, de sus hogares y bueno, han hecho auténticas masacres con ellos. La verdad es que la novela es bastante atrevida porque introduce las grandes catástrofes, las grandes desgracias que suceden en la Segunda Guerra Mundial como una metáfora dentro de esta tierra de las muñecas. Los nazis son las ratas, las muñecas son, en este caso, los habitantes de Polonia. Creo que esa manera de hacer ese símil está muy bien conseguida porque por un lado no te es tan duro de leer al tratarse al fin y al cabo de un mundo ficticio pero si estás al tanto, obviamente eres consciente de qué es lo que se está explicando. Creo que es una novela que obviamente te desgarra el corazón como todo tipo de novelas de este género y concretamente de esta época pero que también es una novela que se mete en el corazón y creo que a los acuarios les gustaría muchísimo. Por último, Piscis. Los Piscis suelen ser introvertidos pero también tienen muchos amigos. Suelen ser imaginativos, soñadores, les gusta la fantasía, los temas esotéricos. Entonces, con esta mezcla la verdad es que considero que un libro que les podría gustar mucho es Cada Corazón Unumbral porque es una novela que al principio lo que nos lleva es a un mundo de fantasía por llamarlo de alguna manera. Se nos trata del tema de los niños robados que en las leyendas anglosajonas está tan presente estos niños que eran cambiados al nacer por las hadas. Partiendo de esa base, nos trasladan a una academia donde los niños que allí residen han sido víctimas de, cuando eran más pequeños, ser arrancados de su hogar y vivir en distintos mundos de fantasía agrupados ya sean por caos, por orden, por bondad, por maldad pero que tarde o temprano los echaron de esos mundos y tienen que volver a adaptarse al mundo real y cómo son capaces de hacer esto en un mundo en el que los adultos no creen estas historias que realmente les han sucedido. Cómo intentan superar esto pero además cómo se establecen ciertos lazos entre ellos, personas que venían de mundos muy diferentes y luego un tema de intriga, misterio bastante fuerte que se trata durante la novela. Creo que es una novela que puede gustar muchísimo este signo es una novela que sabéis que a mí me encantó porque además lleva unos mensajes sumamente profundos escondidos bajo un digamos bajo un manto de fantasía de dulzura e inocencia pero realmente se trata de temas muy profundos y creo que puede gustarles muchísimo. Bueno, ahora libros y si no he contado mal hasta aquí el vídeo he dicho todos los signos y todas las recomendaciones no sé si ya habréis leído el libro que coincide con vuestro signo si no, os animo a que le deis una oportunidad si a lo mejor de todas maneras os gusta alguno que no sea de vuestro género bueno, pues ya sabéis que podéis hacerlo perfectamente porque esto no es una ciencia exacta entonces bueno la verdad es que me ha gustado hacer esto porque ha supuesto totalmente un reto intelectual porque he tenido primero que buscar las características no centrarme en mi experiencia no basarme en mi experiencia de otras personas que son lectoras y qué libros le gustan a ellos y la verdad es que creo que ha estado bastante divertido no sé cómo habrá quedado no sé si os gustará pero bueno ya sabéis que si queréis hacer peticiones de vídeo podéis dejármelo en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales espero que os guste y sin más me despido ¡Adiós!